Yo, ya os digo, creo que la variante, yo firmo debajo de la variante de que entra junto a Iturra, Javi Márquez, a la derecha va a estar Fran Rico, a la izquierda Piti, yo creo, arriba de enganche va a estar Rochina y arriba yo sí pondría a John Cordoba. Pero juramos a los espectadores que lo he hecho yo, el posible once, porque es igual, coincidimos 100%, incluido Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos, es cierto que esta semana hemos visto en alguna sesión de preparatoria que Caparrosa había incluso ensayado con Sissoko en el lateral izquierdo. Claro, se ha quedado fuera de convocatoria de nuevo. Pero claro, yo insisto en que Juan Carlos, por lo menos en la última jornada lo hizo bien, cumplió bien, yo creo que se puede asentar con un buen lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Martins todavía no está al 100% y yo creo que puede ser el claro titular para el partido en Samames. Yo a la única pega que le pongo a los vuestros es dejar el once como estaba y arriba que ponga a Córdoba y que ponga a Isaac Sacces, eso es lo único que yo variaría. Pero bueno, esta es otra de las alternativas, de las posibles alternativas. O sea, cualquier que podía volver al lateral zurdo a lo mejor entiende Caparros que la pasada semana venía con el virus FIFA o venía porque estuvo con fiebre y tal, con Javi Márquez y Turra, puede estar Sacces en la punta de lanza y Córdoba a lo mejor como revulsivo en la segunda parte. Que yo creo que va... Pero que quizás todavía le falta un pelín más, porque se cansaba mucho y le costaba un poquillo. Yo creo que como revulsivo, en un estadio como Samames, donde yo intuyo que el Granada jugará la contra de una forma aún más radical, Córdoba puede ser un futbolista brillante para afrontar los últimos minutos del partido. Un jugador rápido que te desequilibre, que te abra espacios y que te encare la portería. Así que yo creo que Córdoba puede encajar más como un hombre de banquillo que salga en la segunda parte que como eso. Y creo que es el partido para Javi Márquez. Creo que es un partido para reforzar el centro del campo y para ver lo que se ven en las segundas partes durante muchos partidos, que es que Fran Rico caiga a la banda como interior diestro y que en el centro del campo veamos a Iturra con otro centrocampista como Javi Márquez. Y también Rasca. Con tensión y posesión de balón. Ese puede ser las alternativas a ese posible once del Granada Club de Fútbol. Jesus, gracias. El lunes te daremos la enhorabuena por haber aceptado. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Bueno, una pequeña publicidad y vamos con toda la actualidad, pero en este caso vamos con la actualidad del Electric Club de Bilbao.